¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES ¿Y fe para agosto? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer Si te gustan nuestras ideas o contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos Frente a los rumores de un posible IFE que la ANSES otorgaría en el mes de agosto de 2021 queremos aclarar que el organismo a cargo de María Fernanda Raberta no ha confirmado que se vuelva a pagar el subsidio Sin embargo, es importante advertir a la población sobre una página falsa que promete un bono de 15.000 pesos para robar datos personales y bancarios El año pasado ANSES hizo un pago de 3 IFE de 10.000 pesos cada uno a un gran número de personas La necesidad de que se haga un nuevo pago del IFE llegó a que estafadores especulen con dicho tema Además de hacer llamados telefónicos hay una página web fraudulenta que promete un bono de 15.000 pesos a cambio de brindar datos personales y de la cuenta bancaria En caso de recibir este ofrecimiento es muy importante ignorarlo ya que es falso no se confirmó ningún nuevo pago del IFE durante 2021 Lo que estas personas intentan es obtener información personal y el acceso a la cuenta bancaria Si nuestra información te sirvió por favor, dale like a este video activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video